Bien amigos, ya estamos a regreso en 24 horas y el exdirector regional de transporte y comunicaciones denunció al vicepresidente regional por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsa declaración. Conozcamos a continuación las razones. El exdirector regional de transportes y comunicaciones, Julián Ricardo Barzola, interpuso una denuncia contra el vicepresidente regional de Junín, Américo Mercado Méndez, por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsa declaración del proceso administrativo y ostentación de títulos y honores que no ejerce. Contra el vicepresidente regional nos hemos enterado ante las indagaciones e informaciones correspondientes de que el vicepresidente regional ostentaba un grado de título, en este caso ostentaba el título de ingeniero, a la cual ante las indagaciones en las páginas del jurado nacional de elecciones y sobre todo en la página de la asamblea nacional de rectores, nos indica claramente que no es ingeniero. Ricardo Barzola, que es ingeniero eléctrico y pertenece al colegio de esta profesión, indicó que en el proceso electoral del año 2010, el actual vicepresidente regional declaró en su hoja de vida ante el jurado nacional de elecciones de que acreditaba el título profesional de ingeniería eléctrica. La situación no podría ser cierta porque la autoridad regional logró obtener solamente el bachillerato. Habría firmado resoluciones, en este caso con el título de ingeniero, la cual nosotros tenemos que hacer conocer a la población y cortarse de raíz ya estos incluso grados de corrupción que existen a nivel nacional, de que la región junín ostenta los primeros lugares. Además, la Asamblea Nacional de Rectores, sobre grados y títulos de la fecha 23 de mayo de este año, indica que Américo Mercado Méndez tiene el grado de bachiller en Ingeniería Eléctrica otorgado por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Además, la autoridad habría realizado dos maestrías.